Hay un circulito que con los dos ojitos y la pura boca significa alegría, sonrisa, ¿no? Se utiliza mucho. ¿Quién sabe dónde nacería ese símbolo? Pero lo usan ahora varias casas comerciales. Fíjate que también lo tienen al contrario, con la boca enojado, y es en una hoja que le dicen cómo quieres estar en el día y lo pones de acuerdo a cómo quieres estar, contento o enojado. Fíjate que cuando miden la calidad de algunos restaurantes en Estados Unidos, los califican con esa carita. Cuando es un restaurante que cumple todos los requisitos de atención, de calidad en los alimentos. ¿Como las estrellas en los hoteles? Sí, sí, en los restaurantes. ¿De cinco estrellas? Sí. También al platicar por internet, ya ponen ese simbolito y sale así la carita iluminada, toda feliz. Y también para la casa hay unos colgantes que tienen las tres caritas sonriente, enojado, triste. Y depende cómo estés, le ponen una argollita. Cuando empezó la moda salió una plantilla con muchas calcomanías, con diferentes expresiones de esa carita, de sorpresa, de enojo, de llanto, de todo. Porque aquí nuestro productor, Héctor Gerardo y Reymundo Cisneros Pérez, tienen la melodía a la que hacíamos referencia hace un ratito. A ver, la escuchamos. Es el tiempo del Foxtrot, creo es, ¿no? Sí. Es el tiempo del Foxtrot Creo que es Banjo ese, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Y hay sonrisas melifluas que dicen. Son las sonrisas, se refiere a la miel, o sea que les ponen miel, son sonrisas hipócritas. Sonrisas, sonrisas para elogiar, a halagar, hay sonrisas satánicas. Este, ¿pero cómo se llaman esas? Este, ¿cómo se llaman? Hay sardónicas, sardónicas. Sí, 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 la risa sardónica es la, aquella que les da la gente que, bueno, tomado de la enfermedad que se llama, este, tétanos, ¿no? En un ataque. Sí, tienen un hotel deacrisis convulsivo y hacen el socorro, o sea. Qué más que sonrisa es una mueca. Ándale. Sí. Oye, como las hienas, ¿no? Oye, de veras, esa no es sonrisa, es carcajada. No, la de los bebés, cuando empiezan a bostezar, a toser, las primeras manifestaciones, ¿no? Como seres humanos. Y la sonrisa, a veces dormidos, están riéndose. Ay, tú, uno de babotas, a los bebés, los primeros bebés, ¿no? Que llaman mucho la atención y que entiende uno la gran responsabilidad que se ha echado encima. Y atento uno a su primera palabra, a su primer paso, a sus primeros gestos. Todo eso es una emoción que no se puede comparar con ninguna otra, la de ser padre o madre. Oye, pero la que acaba de decir César es como la sonrisa nerviosa, porque hay personas que acaban de pasar un peligro muy fuerte y se están riendo. Sí, pero esa es histérica. Acuérdate que en algunas personas llega a las carcajadas, este, incontenibles, ¿no? Y hay que darle una, ¿por qué no uno de ustedes nos hace una demostración? Y yo les muestro también el alivio, el remedio, una cachetadota, ¡pom! Para que se le quite lo payaso. Bueno. O también la sonrisa nerviosa. Pues es esa. Es la que estás diciendo. Es así. Fíjate que había una enfermera en el lugar donde yo trabajaba, una enfermera grandota, así, robusta, ¿no? Y pues era con la que yo trabajaba, sí, y llegaba alguien así, y Rosita, y ella adelante iba y, ya, ya, señora, ya, señora, ya. Y una vez nos encontramos, no sé por qué, en una escuela, ¿no? Y a la mamá de una niña le habían rechazado a su niño de la escuela, ¿no? Que no le tocaba en ese turno, o sea que, y el señor empezó a entrar en crisis y se abrazaba así de un, de un, una columna, ¿no? Que había ahí, y ahí estaba Rosita, Rosita, adelante, para que llegue Rosita, ya, señora, ya, señora. ¿Le sonó? Le dio tres números. Fíjate, yo también tenía un hermano que le daba por reírse, reírse y se moría. Y teníamos que acudir a una riata mojada, así mojada porque con algada no despertaba, le daba el ataque. Yo recuerdo que una vez andábamos jugando y, no sé qué hice yo, que le dio la sonrisa y se murió, pas, cayó para atrás. Y yo me espanté y iba pasando un señor de un caballo y le hablé, diciendo, yo creo que se hubiera muerto. Lo que agarró, el señor lo, lo metió al agua, al pozo del agua, ¿no? Así, con un tambo lleno, le hizo así y lo sacó y mi hermano hizo, y despertó porque todavía le pegó con una riata en la sal mojada. Sí, sí, hay quien no puede contener su risa hasta que le dé el ataque y le falta el aire. ¿Sabes qué se siente padre de reír así, aunque te duele el estómago? Y eso es lo que te para de reír porque ya no, o sea, ya no aguantas. A mí me ha pasado que me despierto riéndome, o sea, yo de repente pues estoy soñando algo y que según es muy gracioso y ya cuando me despierto me, pues. ¿Y hay quien se hace chis? No sé si a ustedes, alguna de ustedes, Bárbara o Rubí, le pasó riéndose y riéndose. Se pierde la, el control de los esfínteres, sí, es curioso, pero sí da. Pero eso es cuando tienes ganas de hacer pipí, sueñas que vas al baño, ¿no? Y te haces... No, 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 esa es otra situación. No, te iba a platicar de mi hermana, ella se moría, pero cuando quería sacarse algún capricho. Impresionar. Sí, no, sí, quería impresionar y se moría. Y mi mamá, espantada, fue y le dijo al doctor, oiga, ¿qué hago? Dice, cuando quiera morirse, dele unas nalgadas. Entonces mi hermana empezó a quererse morir. ¿De qué edad? Tú y yo se las doy ahorita. Es como tres o cuatro años, no, estaba chiquita. Y empezó a quererse morir y le dice mi mamá, ándale, muérete y te ayudo a bien morir. Y le enseñó la mano, ¿no? Se compuso. Karen también nos quiere decir algo, María del Carmen. También llega un momento en que es tanto la risa que la cara se, como que se, se tiesa. Me la agarro así para que no se me, no me, no se me haga tan, tan jalada, de tanta risa que estás. Es como que los músculos se contraen, ¿verdad? Sí, no, no. No, no, ya llegaron a la exageración. Yo estoy hablando de esa sonrisa. O sea, de repente te encuentras a una mujer y es una sonrisa sexual, de coqueteo, de insinuación, de identificación, aunque sea, ¿no? Y hay muchas de esas sonrisas que se pierden porque se dan en un paseo, en una ciudad, en un transporte. Pero es una sonrisa hermosa esa de que alguien te vea y se te queda viendo, ¿no? Entonces hay una comunicación, una identificación y es nada más la sonrisa que es algo tan espontáneo y tan hermoso y que significa tanto. Suavecito, delicado, así es el sonido de la falauta transversa de Jacqueline. Suavecito, delicado, 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 delicado. Suavecito, delicado, delicado, delicado. Suavecito, delicado, delicado, delicado. ¡Gracias! ¡Gracias!